hola bienvenidos yo soy marivy gonzález y esto es el rincón de ángela en el tutorial de hoy vamos a hacer un midori de viaje o cuaderno de viaje con los papeles de la colección de daika trade fiesta tropical así que si quieres ver cómo lo he hecho quédate a ver el vídeo realmente midori es una marca esto sería un cuaderno de viaje como veis es una carpetita está cerrada con un cierre de gomas y muy sencilla es muy simple le he puesto unos lacitos una borla y un charme de una muñequita lolita para adornar y aquí en el lomo pues igual he puesto una borla y unos lacitos la estructura es plastificada y por dentro lleva muchos sobres porque yo lo que necesito es espacio para guardar pues por ejemplo aquí llevaré los billetes del tren las reservas del hotel y luego le he hecho bastantes bolsillos para ir guardando cositas lo que son fotos y otras cosas pues ya lo haré cuando esté en casa porque no me voy a llevar impresora para imprimir fotos ni cámaras de estas tipo polaroid así que bueno tiene espacio para poner algunas fotos como veis y muchos bolsillos así que es un trabajo súper fácil y si te vas a ir de vacaciones este verano la verdad que me parece algo muy práctico ahí puedes llevar tus documentos planos de la ciudad que vayas a visitar ideas y luego como yo por ejemplo a mí me gusta mucho guardar las entradas y los tickets de los sitios que voy visitando para después recordar los sitios pues con este esta carpetita pues vaya a poder guardar todas esas cosas como veis los papeles son súper bonitos bueno también en los cuadernos llevo con dos cuadernitos hechos para anotar porque tengo muchas cosas que luego me gusta anotarlas porque luego no me olvido entonces mi idea es bolsillos para guardar cosas y para escribir veis lleva un montón de bolsillos y aquí lleva otro sobre de plástico para meter más cositas incluso si no va a ir de viaje pero quiere hacer un regalo bonito a alguna persona especial pues también es una buena idea bueno pues ya sin más vamos a empezar con el tutorial este vídeo es una colaboración con taika trade y de daika son estos papeles que os voy a enseñar esta es la colección fiesta tropical y como veis tiene 24 hojas en un gramaje de 224 que son bastante gorditos y tiene dos hojas por cada diseño tiene un montonazo de papeles y un precio estupendo así que con esta colección me va a dar para hacer un álbum de verano que os haré un poco más adelante y la agenda está de viaje os voy a enseñar los papeles para que veáis qué bonitos son y el montón de posibilidades que tenemos con estos diseños os voy a dejar en la cajita de información del vídeo el enlace a los productos que voy a utilizar la tienda donde yo los compro envía a españa portugal y europa también os voy a dejar el enlace a daika trade que es la marca de estos papeles para que podáis contactar con ellos si vivís en otro país y queréis saber dónde podéis adquirir sus productos como habréis visto todas las colecciones de daika tienen un montón de recortables para decorar los proyectos fijaros está qué bonita y por detrás tiene un básico muy bonito también y está la última hoja que es un verde en dos tonalidades también muy bonito que va acorde con la colección para la portada voy a coger este papel y voy a plastificarlo porque yo tengo una plastificadora en casa y me costó muy baratita en amazon pero si no tienes plastificadora lo puedes llevar a una papelería que te lo plastifiquen también puedes utilizar el forro transparente que se utiliza que es adhesivo se utiliza para forrar libros así es que yo voy a cortar la portada un centímetro menos de la funda que voy a utilizar para plastificar exactamente lo voy a cortar a 29 centímetros por 20 antes de plastificar voy a hacer unos pliegues en el centro para que me quede la forma curvada justo en el centro voy a hacer un pliegue voy a marcar medio centímetro a la derecha otro medio centímetro y a la izquierda lo mismo o sea marco el pliegue del centro hacia la derecha medio centímetro otro medio centímetro más y a la izquierda medio centímetro y medio centímetro o sea tengo que hacer cinco pliegues de esta forma me va a quedar lo que es la parte central el lomo digamos de del cuadernito me va a quedar curvado veis algo así debe quedaros meto el papel en la funda de plastificar y cuando la plastificadora esté caliente y el botón se ponga verde metemos la lámina dentro y esperamos que vaya saliendo por el otro lado esta plastificadora la compré en amazon me costó 22 con algo y la verdad es que la utilizo un montón os dejaré el enlace también en la cajita de información del vídeo en el primer comentario como veis la lámina va entrando y ahora va a ir saliendo por el otro lado ya completamente plastificada lo único que me falta es redondearle los bordes y ya tenemos la tapa plastificada ya va terminando de salir como veis ha quedado perfecta veis ya teníamos marcado los pliegues del lomo y ha quedado redondeadito veis ahora voy a redondear la esquina también ahora vamos a medir en los cinco pliegues del centro vamos a medir para colocar los agujeritos vamos a hacer en el pliegue central a la mitad una marca después en los laterales a dos centímetros del borde vamos a hacer otra marca en el pliegue central a dos centímetros por aquí y dos centímetros por aquí vale y ahora otra a dos centímetros en el pliegue último otra también en el último pliegue y en el pliegue último de la parte de abajo también otra marca y como hemos hecho estas marcas hacemos las mismas marcas pero separadas a un centímetro del borde los agujeros los voy a hacer con la big bite que digamos en la hermana mayor de la cropa dais con esta herramienta puedo hacer agujeros en cualquier parte de la hoja tanto en la parte interior en el centro como la parte exterior y por supuesto colocar los ailes también en cualquier parte de la hoja en el centro los laterales a diferencia de la cropa dais que solamente podemos colocar los ailes a una pulgada del borde ya he puesto los ailes y os va a quedar algo así los elásticos miden 30 centímetros aproximadamente y para el centro lo meto juntos los dos cabos y le hago el nudo por la otra parte este elástico es el que va a hacer de cierre en el caso que no tengáis la big bite para hacer el agujero justo en el centro podéis hacer este mismo agujero del cierre en el borde de la parte posterior de la tapa comprobáis que ajuste bien y que cierre bien y vamos a colocar el resto de los elásticos los colocáis de la forma que lo he hecho yo en la imagen y de esta forma el elástico va a quedar por dentro por fuera sólo se va a ver los dos trocitos que atraviesan desde un agujerito al otro hacemos el nudo nos aseguramos que esté bien ajustado y hacemos lo mismo con los dos elásticos restantes ahora voy a continuar decorando el interior de la carpeta he hecho dos círculos de cartulina y los voy a pegar juntos con silicona caliente para que haga de broche en los sobres de plástico que voy a poner veis para tapar este círculo de velcro voy a poner este trocito de cartulina y lo pego con silicona caliente para decorar el sobre por dentro voy a utilizar un trozo de papel en el que voy a poner solamente una tirita de cinta doble cara para que el papel se deslice bien por el sobre no se nos quede pegado a la mitad y se quede pegado justo al principio para que no se salga este papel es para tapar la cinta doble cara que va a ir por detrás para sujetar el sobre a lo que es la carpeta deslizamos el papel por dentro del sobre y lo colocamos y cuando esté justo donde queremos que esté ya podemos apretar y pegar la cinta doble cara así ya no se va a mover el papel y va a ocultar los trozos de cinta doble cara que hay en la parte de atrás también la marca esta negra la voy a tapar con esta tabla de surf la pego con silicona caliente y ya se queda tapada pongo cinta de doble cara en el sobre por la parte de atrás que es la que va a ir pegada a la carpeta quito la cinta de doble cara y la pego en su sitio y de la misma manera pego este sobre aquí para los cuadernillos he cogido 10 hojas de folio y la he cortado a 25 centímetros de aquí a aquí por 19 de aquí a aquí que redondeado las puntas y la he doblado por la mitad y para las tapas del cuadernillo he cogido un papel de 25 por 25 y medio perdón por 19 y medio y ahora lo voy a colocar a la mitad aproximadamente doblamos y que quede en la mitad más o menos lo voy a sujetar con unas pinzas para que no se mueva de hojas de estas he puesto unas 10 que al doblarlas serían 20 ya está más o menos y bueno para agrapar las hojas yo lo que hago es con un trozo de goma eva de esta gordita o un trozo de corcho también os sirve y una agrapadora de estas grandes que podéis abrir y si no con las agrapadoras estas también que tienen el cuerpo muy largo también podéis hacerlo pongo la agrapadora a la mitad y aprieto si queréis medir que quede a la misma altura yo lo hago a ojo con la herramienta esta ya podemos cerrar las pestañitas y si no con la plegadera o con cualquier otra con una regla metálica o con cualquier y os va a quedar un cuadernillo vamos a hacer otro igual de la misma forma que he hecho los cuadernillos voy a hacer otro cuadernillo pero solamente con papel de scrap para ello voy a utilizar esta hoja que tiene cuatro tarjetas y la voy a cortar a la medida del cuadernillo además de esta hoja voy a utilizar dos hojas más ya tengo cortados los papeles que me van a servir para hacer el otro cuadernillo solo con papel de scrap y he cortado a una medida de 26 x 18 y medio los más grandes y las tarjetas las he dejado a una medida de 25 x 15 cm la he plegado a la mitad como veis y he puesto las grapas como hemos hecho con el cuadernillo después lo voy a decorar voy a poner bastantes bolsillos porque lo necesito para meter muchas cositas y ya lo voy a meter dentro del midori junto con los dos cuadernos que he hecho para escribir metemos cada uno de los cuadernillos por las gomas para que se queden sujetos ya tengo los cuadernillos situados en su sitio y ahora en este primero voy a colocarle bolsillos y a la vez que voy poniendo los bolsillos voy a ir decorando todo el cuadernillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para terminar con la decoración voy a pintar a modo de pespunte con un rotulador negro de punta fina unas pequeñas rayitas por todo el borde de los bolsillos. Y ya tenemos el trabajo terminado. Como veis ha quedado precioso. En el cierre le he puesto un encaje, un lacito de cerezas, una borla y un charm de una muñeca lolita. Y aquí en el lomo pues otra borla y un par de lacitos. Y en el interior pues como ya sabéis muchos bolsillos, mucha capacidad, dos cuadernitos para escribir y un montón de bolsillos para guardar cositas. La verdad es un trabajo que me ha encantado hacerlo, me va a ser muy útil. Y para vosotras pues bueno, si no vais a viajar de momento también es un regalo muy bonito por si tenéis alguien, algún familiar, algún amigo. Le podéis hacer este librito que es súper fácil y muy muy práctico. Recuerda que te dejo todos los enlaces a los productos y herramientas que he utilizado en la cajita de información del vídeo. También os voy a dejar el enlace a Daika Trade por si queréis conseguir estos papeles de la colección Fiesta Tropical que podáis contactar con ellos si vivís en un país diferente a España, Portugal o Europa. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like, suscríbete si no lo has hecho aún y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya sin más me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.